bueno y aquí un saludo muy cordial a toda la tribu de cetáceos desde mal pelo nuevamente y aquí con una gran amiga colega y que compartimos toda esta gran pasión por el buceo por mal pelo y por la vida bueno algunos de ustedes ya la están identificando sandra besudo vamos a conocerla un poquito más y en el sandra porque mucha gente piensa que tú eres francesa otros que suiza que colombiana que mejor dicho cuéntanos un poquito yo nací en bogotá de padres europeos mi padre francés mi mamá de bélgica pero nacida y vivida y criada en colombia